Seguimos en la secuencia, di lo que quieras. Di lo que quieras y vamos a entrevistar acá a las personas que realmente se alimentan como debe de ser. Las personas que lo botaron a la piscina. Todo lo que se alimentan. Aquellas personas que me botaron a la piscina son enérgicas porque comen mucho. Parece que comieran en una llanta. ¿Cómo estás, varón? Estamos en la secuencia, di lo que quieras. Bien, estoy bien. ¿Estás bien, no? Muy bien. Un poco más y te sacan la olla para que tú comas. Sí, me ha servido mucho. ¿Te ha servido mucho? Ya para hasta la cena. Hasta la cena. Estamos en la secuencia, di lo que quieras. ¿Puedes decir alguna queja o algo por el estilo? Sí, ya no lo doy trabajo al payaso ya que se vaya a su casa. Allá no quiere darme trabajo, ¿no? Muy bien, sigue tú alimentándote ahí. Ojalá no te crezca la panza. Ya vamos por acá. Muy bien, vamos por acá. Este es el distrito misionero de... ¡Chepen! ¡Chepen, no! Ahí, a Claudia, a Claudia. Claudia, ¿dónde está Claudia? ¿Dónde está Claudia? Muy bien, Claudia. Tú eres la causante que me aventaron a la piscina, ¿es verdad? No. ¿No? Ella es, ¿no? Ella es. Ah, ella es, ¿no? Ella es, muy bien. Timón y Pumba estamos acá. Estamos con Timón y Pumba. Muy bien, seguimos. Yo le voy para mi mamá a Chile, ¿ya? ¿De quién es ella? Ah, ya, tu mamá está en Chile. Muy bien, un saludo. Muy bien, un saludo. Ahorita, como yo, no se preocupe. Muy bien. Saluda a tu mami. Mami, ¿sabes que te quiero mucho y gracias porque por ti estoy acá? Así también lo dicen los jóvenes. Te quiero mucho y estás por acá. Muy bien, va por acá. Hermana, diga usted todo lo que quiera. Estamos en el cemento. Di lo que quieras. Di lo que quieras. Diga lo que quieras. No sé, un reclamo. Mire, bien atendido por lo que le hemos aventado ayer al agua. Ayer se llenó de agua, hoy se va a llenar de tallarines. Sí, pero no hay tallarines, yo sí, sí. Está hermano. No, no me grites, ¿ah? Huevo, hermano. Huevo, huevo también. Huevo, muy bien. Muchas gracias, hermanita, que Dios le bendiga. Y sigan. Sí, hermano. Cómete el huevo por ahí, si se cree. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, hermana. Que Dios le bendiga a todos los Chepey, ¿no? ¡Bravo, Chepey! ¡Bravo! Muy bien, hermana. Si no nos vemos acá, nos vemos en el cielo. Sí, hermano. Muy bien, ¿ya? Pero por su maldad ojalá no llegue. Vamos por acá, ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!